Cuando Komi y Shosuke eran pequeños, de los dos Shosuke era el único que no tenía problemas para comunicarse con los demás. Incluso tenía una actitud muy parecida a la de su madre. Él pudo hacer amigos durante esta etapa de su vida, a diferencia de su hermana, que, como sabemos, no pudo, sino hasta llegar a preparatoria. Pero, ¿por qué pasamos de esto a esto, cabrón? Bueno, aquí les va el chisme. ¡Ya antojar! En un día tranquilito, ¡a ver mis perros subordinados! ¿Quién quiere ver a nuestro pabucho sonreír, güey? Así bien bonito. Todo el grupo estaría de acuerdo, y para poder hacerlo harían un sketch así todo bien cagado. Este iba de que hay, iría a Loxo por unas caguamas pa'l calor. Ah no, que ya no hace calor, güey. Y hasta nos estamos inundando, ¿verdad? Buenos días, joven. ¿De cuánto va a ser su recarga? ¿Es Yusacel? ¿Otel? ¡Cierra la pinche boca, mija! Mira, ya te la sabes. Este es un pinche asalto, así que dame todo el dinero que tengas antes de que comience a hablar machilango. ¿Entendiste? Claro que sí, joven. Por 10 pesos más se puede llevar un gancito. Le recuerdo que tenemos los cochos a dos por uno, aunque pues esos ya saben a cola, ¿no? Y por eso se los damos así. Además, si se lleva dos cartas blancas, se lleva una maruchan de habanero. ¿Qué dice? Sí, ¿en qué le puedo...? ¡A ver, perro! ¡Tú también mueve las nalgas, mijo! ¡Nadie me respeta! Sí, perdone usted, soy el gerente aquí, bien ca... ¡Táyes usted también! ¡No le meto este cuchillo por él! ¿Es bueno? ¿Por qué soy bueno? Abrázame. Ya vas. Ahí se llevaría todo el dinero del Oxxo. Y mientras tanto, está Hitomi... ¡Espere, joven! ¡Tavía no se lleva sus dos cartas blancas! ¡Y también su maruchan! ¿Cuál es el punto de hacer lo mismo? Y también esta coca de piña. ¿No la quiere? Es gratis. Viene por parte de la casa, güey. ¿Qué? El sketch saldría todo bien. Y todos estarían cagando de risa. ¡No mames! Esto es mejor que familia con Chabelo. O vecinos, güey. Como dije, todos estarían cagando de risa. Excepto... Shosuke. ¡Qué irrelevante! Pero ya me voy que traigo prisa. Y aunque este último no se rió en frente de ninguno de sus compañeros, después de esto, y ya estando fuera de la escuela, al recordar a sus compañeros y los chistes malos que hicieron, y obviamente también a Hitomi y sus cagaditas, se reiría un poco en secreto. O más o menos así. Un güey llegaría con Shou saludándolo. Y este era Misuhara Hayato, un amigo de la infancia de nuestro mini papu Shou. Pero a pesar de que este le saludó, Shou no respondería... ¡Pinche mamón! A ver, ¿qué pedo, morrito? Eres amigo de Shosuke, ¿verdad? Me llamo Hitomi. Dímelo, ¿tienes grande o chiquito? La cartera. Hitomi, como la comadre chismosa que es, le preguntaría a Hayato si es el amigo de Shosuke y si le quiere decir algo. Hayato respondería fríamente que... ¡Sí! Diciendo que él puede ser una de las tantas razones por las cuales Shou dejó de sonreír. Y obviamente esto quiere arreglarlo. Es así como se armaría de valor y gritándole a Shou que quiere competir con él en una carrera de natación. Pero... ¡¿Qué chingados está pasando aquí, güey?! Bueno, aquí les va el contexto para que no se la comen sin pretexto. Cuando ambos eran niños comenzarían a tener clases de natación. Hayato lo dejaría por un tiempo y por este motivo perderían una carrera contra Shou gritándole sobre esto y, desde su punto de vista, a partir de ese día Shou dejó de sonreír. Ambos dejarían de hablarse y por eso quiere pedirle disculpas mediante esta competencia de natación. Ambos estarían listos después de dar un buen fanservice y poner a las maduras solteronas bien calientes. ¡Quiero que me pegue, me embarace y me abandone! Hitomi también... Ok, están de acuerdo que esto va a terminar mal, ¿verdad? Hitomi llegaría y se acercaría con... ¡Hayato ayudaría a Hitomi! Pero, de algún modo, se daría cuenta que en momentos ante Shou se movería un poco hacia donde Hitomi iba a caer. ¡Ese hijo de perra se roba a tu mujer! Está bien, manos, hagan su competencia y den más fanservice, por favor. Ya se la saben, el que pierde invita a las kawamas y, de paso, pues, el que gane ya le doy unos besos detrás de la alberca. La competencia daría inicio y, aunque ambos estarían parejos, Hayato sería el ganador y, como era de esperarse, ambos arreglarían sus diferencias. ¡Vaya, casi me ganas, compita! Pero creo que con esto ya estamos bien, ¿verdad? Sí, güey. Ahora podremos hacer lo que hacíamos de niños. ¿Recuerdas aquellas tardes cuando jugábamos con nuestros Max Steels y Barbies, pinche güey? Sí, tú eres la vieja. Antes de pasar con el análisis mamalón de Hitomi, tendríamos un flashback de Shou donde una comisante de 7 años estaba muy triste porque no pudo hacer amigos, Shou vería esto y se pondría serio al ver a su hermana en ese estado, desvaneciéndose así la sonrisa que tanto lo caracteriza. Pero, ¿por qué? Recuerden esto, que será una herramienta que nos ayudará más tarde, güey. Ya de regreso a casa, Hitomi dirá que Hayato le cayó muy bien, pero suele malinterpretar las cosas, por lo que Shou deberá decirle la verdadera razón por la cual está tan serio. ¡Ya sé! Vamos a analizar qué pedos hay en tu mente, ¿va? No mames, se activó mi sentido arácnido, pendejadas. Pensándolo bien, creo que esta competencia te pareció fastidiosa, ¿verdad, güey? Y lo más seguro es que de niño, para evitar comunicarte, sonreías, pero te diste cuenta que sonreír todo el tiempo también era fastidioso. Eso, o de por sí ya estás amargado desde chiquito. También puede ser que eras feliz como todos los niños, pero... Después de ver tanto Naruto y su relleno, te enamoraste de la actitud de Sasuke, ¿verdad? Y pensaste en copiar su personalidad. Sí, sí, yo digo que es eso. Eso puede ser porque todos los niños mecos de 12 a 18 años hacían eso. También creo que solías esparcir tu alegría con tu sonrisa, pero sin importar que hacías, no pudiste poner una sonrisa en la cara de tu hermana. No podías ayudarla mientras ella batallaba para comunicarse, por eso decidiste adoptar su personalidad, para que no se sintiera sola. ¿Eso o estás bien, pendejito? Espera, ¿se acerté? Hitomi será una futura psicóloga, cabrón, o una detective, carnal, porque latino la razón por la cual Sho es muy serio y nunca sonríe, diciendo finalmente que, sin importar cuál de todas sea la razón, Sho pasa mucho tiempo con ella. Y aunque no le gusten sus payasadas y sus chistes así todos cagados, por esa razón le gusta. No, carnal, yo solo te veo como mi mejor amigo, es más, como mi hermanito. Arriba la friendzone, digo, te quiero mucho mejor amigo. Hitomi se reiría por esto y, finalmente, pudo poner una sonrisa en la cara de Hitomi le aplicaría a Sho la del Undertaker, terminando así por su pequeña plática. Y después de unos mimos por parte de su hermana Komi y saber que Sho tiene una buena vida escolar muy divertida, terminaría este capítulo, wey. Finalmente, supimos por qué Sho es tan serio como Sasuke, cabrón. Y también vimos cómo finalmente Hitomi le dijo que le gusta, aunque después lo mandó a la friendzone. Pero todos sabemos que detrás de ese chiste todo caca se oculta una verdad. Pero déjame a ustedes, ¿qué les pareció este capítulo de Komi-san? Vayan dejando su like si les gustó, suscríbanse y todas esas cosas y nos vemos muy pronto en un próximo video. Hasta luego mis amantes de Komi-san o bueno, en este caso, yo, hasta luego.